bueno tenemos aquí a marisa que es su último día aquí en la zona y vamos a esta última clase aquí en alicante para cambiar un poco de aire y se ven cositas diferentes aquí en la capital y vamos a ello vamos a incorporar si quieres te digo aquí a la derecha y incorporamos el freno de mano importante siempre lo primero porque cuando ponemos primero la marcha es fácil que por inercia otro puesto yo muy muy fuerte y que este chocablecillo eso pero siempre el freno de mano porque si por inercia a veces cuando ponemos la marcha primero sin querer ya queremos salir se nos queda puesto siempre el freno a lo mejor si lo suele hacer así pero que por si acaso bueno así eso vamos a ver un poquito la capital que habrá ahora y muy tráfico tranquilo pero por ver cositas diferentes calzas de tres carriles alguna glorieta partida incluso aquí tienen un poco de todo en alicante y en esta también la primera a la derecha echamos un vistacillo y vamos pasando aquí se te acelera porque has frenado un poquito además por eso el coche ahí se te ha ahogado ya quería empujar de allí intentamos un poquito lo tenemos ahí al pegar eso el pegadito al borde perfecto muy bien la visibilidad perfecto esperamos que pase sí 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 sin ninguna prisa sin ninguna prisa ponemos intermitente también aunque sea obligatorio muy bien hay muy bien el embrague sosteniendo y ahora metemos fuerza como estamos en pendiente metemos fuerza y eso es ahí ha salido muy bien y seguimos de frente mantén el carril derecho vemos como hacía la una avenida que tenemos ahí delante hay esa que tengas a mano derecha muy bien hay un poquito de espejo no viene mal porque hemos tenido que poco a poco desplazarnos es perfecto mira si quieres pues si puedes ahora vamos a colocarnos en el carril central si así puedes vale echa un vistacillo tu valor a la que prisa nunca tenemos todo cuando se pueda perfecto porque tenemos la plaza partida pero en esta que se suele entrar por el carril de la derecha pero vamos a entrarla por el carril central por el carril derecho es más para ir a la derecha si te fijas y además que está en obra claro ya se nos va a venir bien entrar por aquí y ahora ya eso marcamos intermitente derecho y ahora despacito con mucha calma contamos un poquito los espejos siempre importante y entra aquí claro claro perdona despacito carril de la derecha por aquí es que tiene un poquito de lío esto tiene un poquito de lío eso con primerica ya te explico mejor avanzamos ahí si quieres al carril derecho eso aprovechamos que están verdes casi no sé que normal si no ha hecho nunca una plaza de estas es normal ahora te explico más tranquilamente la idea es como rodearla como si fuera una glorieta sabes no tienes que entrar como es un giro a la izquierda pero hay que entrar por el carril derecho rodearla 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 hasta que ya sigues hacia la izquierda que sería justo justo al otro lado ahora hacemos alguna más pero también para que sepas un poquito cómo va esto vale que de primeras ya cuadras un poco es normal y ahora importante ves que no hay líneas pintadas y es fácil perderse entonces nos acercamos siempre al borde derecho para saber que siempre estás pegadita a tu lado eso es como si fuera más pegadita al cebreado lo ves y la mirada ya la llevamos lejana y así ya encuentras el carril derecho eso es y aquí es como la culminación del giro a la izquierda que hemos hecho a ver ahora te vamos a hacer otra pero ahora más tranquila que esta es un poquito más especial porque las demás se entran por la derecha pero éstas digamos que se entra por el de en medio pero ahora ya más sencillito y eso ahora vamos contando semáforos ya sabemos que pasito a pasito y ahora vamos a hacer otro cambio de dirección a la izquierda sin correr mucho tenemos otra plaza partida no 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 te cambies tenemos una plaza partida y en la derecha levantamos el pie que ya tenemos semáforo cortamos el acelerador siempre conforme una señal que nos obliga a detener corto y así ya la frenada va a ser mucho 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 más suave y así vemos la plaza ahora tranquilamente la vez en esa plaza tú puedes hacer un par de cosas cambiar de dirección a la izquierda para ir para allá verdad o dar la vuelta y volver para cambiar el sentido que todo está ese coche parado lo es eso será cambio de sentido entonces tiene dos carriles el carril interior es para cambiar de sentido y el de fuera para rodear la plaza que es lo que vamos a hacer nosotros rodear la plaza eso es muy bien lo que vas a hacer tal cual era un detalle importantísimo allí estaba regulada por semáforo pero muchas de estas no tiene el semáforo entonces hay que ceder el paso a los que vengan por la derecha porque tienen el ser ahí no será es como que lo tienes tú no hay señal directamente no hay señal directamente entonces como no hay señal tú tienes que hacer el paso a ellos tú entras un poquito ahí pegadita para coger el carril derecho que es el que te deja seguir de frente según la flecha y tú echas un vistazillo bueno como están parados en el semáforo pues avanzamos pero si el semáforo estuviera abierto habría que cederles el paso y que hacemos nuestro stop correcto eso ya pues nos queda cuando se abra el semáforo por lo mismo pegadita al cebreado que es como tu referencia visual para no perderte dentro de la calzada tan ancha y ya terminas allí de frente esto es la zona de examen de aquí de alicante esto lo coloque sería un poquito la gente con estos giros y tal te va a parecer interesante también porque oye también cambiar de aire pues no hacer siempre lo mismo y para que veas cosas diferentes sí ya que no sea todo el rato ceda 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 sino volver un poquito un ambiente diferente claro pero bueno si tiene también un cierto ciudad barcelona un sitio un poco más grande y te vas a encontrar seguro y tanto que si es muy fácil encontrarte las es eso pegita al cebreado y la mirada ya va lejana es porque al salir tienes un semáforo es que está en verde pero bueno tú ya sabes que está el semáforo y pegadita a tu lado eso es y segunda marcamos y no corran mucho giramos aquí a la derecha freno un poquito y avisamos siempre intermitente eso también es importante eso la aceleración casi de primera segunda como que ha sido de muy muy larga sí y luego se te puede juntar porque soy si podemos separarnos claro problema soluciones eso es importantísimo como me quede mirando el problema las manos me van a llevar al problema entonces conforme un problema enseguida espejito valoró la situación y ya voy a ver a ver qué hago no pero de primera siempre claro por lo menos ya valorando opciones pero cuando uno se enreda mirando el problema es cuando se me puede complicar eso quitamos de mi tente y con calma que siempre eso el girito de cuello luego ya que mi tente las manos y tal ojo problema solución espejo 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 claro busca tu salida como te quedes mirando a él te vas a él es importante entonces tú miras tu espejito intermitente y total está ocupando un trocito pequeño levantamos un poquito el pie un poquito que tenemos ahí y bajamos a primer y que vamos a mirar bien y pero vamos orientando con intermitente también como aunque sea el giro obligatorio bien no perfecto o para antes ya miramos lejos y salimos con un poquito de alegría y cambio segunda sin alargar demasiado el cambio que eso nos puede meter en líos empoblados y ahora llegamos a una glorieta no corremos mucho vamos a coger la segunda salida vale vamos a entrar tranquilitos por nuestro carril de la derecha miramos bien que no venga nadie verdad anticipamos podemos por nada hemos anticipado decidimos que sí eso es la mirada ya va lejos segunda salida y avisamos avisamos que esto sale que sale casi solo el carril para que avisar siempre y ya soltamos semáforo anticipa soltamos acelerador bueno ha cambiado ahora hemos triunfado es importante eso ves el rojo siguiente no corran mucho sostén la velocidad intermitente lo quitamos tú sostienes la velocidad para ir llegando por si te va cambiando luego a ver de eso que te llevas el problema solución eso es ya enseguida espejito y la vuelta yo digo que no te enredes tú en la doble fila sino pum espejo un conductor enseguida ve un problema ya está girando el cuello y tú tienes que hacer lo mismo vamos a girar no corre mucho vamos a girar a la derecha vale en esta primera vamos a hacer un cambio de dirección y está cortada no está cortada no no pues nada seguimos sí sí que se puede no no está cortada está cortada sí 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 pues seguimos rectos y ahora te digo yo sí 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 no para nada están ahí de obras sí tranquilito fíjate las curvas que te vienen vamos a ir despacito me vamos a girar aquí a la derecha ahora sí es que tienes ahí una callecita vamos a ir rozando el freno tu mente freno mete freno que tembra que a fondo y a tope mirando lejos mirando lejos pero volante toda la calma siempre la frenada suave la cúrbica es tranquila porque si me voy a encontrar algo al doblar y aquí si no se nos permite pues parece que estará cortada también vamos depacito voy a la stop al loro eso es lo primero un poquito más directos al borde directos al borde eso es si se ve que están en obras a la calle pues nada pues giramos a la izquierda entonces eso es muy bien y seguimos de frente vamos a seguir rectos vemos la flecha y así vamos así terminan los coches a tu escuela lo ves como cada que arriba para un lado tú vas al tuyo que te permite seguir de frente orienta orienta para no pisar y cuidar el semáforo cuidado el semáforo estás pendiente ya de seguir para allá pero el semáforo no hay que bajar la guardia te cambia vale y se nos puede ahí si era un poquito atrás era poquito atrás ha pasado un poquillo voy a viendo el semáforo vea fíjate aquí cada carril iba para un lado carril derecho te obligaba a ir a la derecha y este es el que te permite seguir recto porque ya está en rojo no 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 sigue estando en rojo es que a lo mejor como hay varios turnos de semáforos a lo mejor el peatón no se lo dejan en rojo si nos hemos quedado un poquito un poquito adelante cuando te digo los semáforos cuando esté en verde tú sigue mirando porque una vez lo pasa y tú ya te centras en aquello de allí que total ahora mismo no hay problema es una situación sencilla pero para no comernos esto de aquí vale por eso los semáforos hasta el final qué tal no asegura eso es lo importante la sensación de seguridad luego hay que hacer un examinador es darle esa sensación de que vamos seguro las frenadas con tiempo los giros suavecitos y se tiene que sentir cómodo que esté pensando en sus cosas que no piense en nosotros es importante así que tarda un poquito tiene que tener la impresión de que de que no pasa nada directamente ahí lo tenemos pero decir ya de la gente que pitan enseguida todas las motos si las motos de seguida van corriendo eso ya va mirando lejano eso posible un posible peatón posible lo que sea es importante eso es y ahora llegamos aquí alicante lo que tiene no corran mucho hay que ir mirando un poco por donde no vienen los coches que vienen por la derecha verdad ellos tienen sucede al paso verdad y pasamos nosotros es importante porque aquí puede ser que nos encontremos algunas calles sin señalización y tenemos que ir viendo pues quién pasa antes quién pasa después esas cosillas muy bien aquí por ejemplo nada vamos de frente y sin problemas correctos eso es un poquito poquito ahí está perfecto aquí miramos controlamos y avanzamos un poquito vamos a girar aquí a la derecha en esta primera vale lo mismo tenemos una callecita más estrecha es anticipa volante embrague a tope y para adentro y ahora va recuperando un poquito de embrague un cachito sosteniendo embrague bien bien potentes de eso llegar suavecitos ya fíjate que es un poco estrecha la calle lo es pégate a la línea importante que es pegarse un poquito la línea por si acaso y aquí vamos a la derecha y vamos a ver la misma jugada freno suave embrague a tope y a todo y ahí tiramos mirándolo lejos eso es recupero volante y poquito a poquito embrague eso es no corremos mucho otro cruce vamos a ir frenando y vamos a ir aquí hacia la izquierda y vamos a ver ahí una cosita aquí que tendría preferencia en este cruce fíjate bien es importante pues nosotros claro es lo que parece pero fíjate aquellos no tienen ninguna señal no tienen con lo cual es una derecha pura y dura que quiere decir que les tienes que hacer el paso pone primer y acá vale entonces aunque tú no tengas señal tú mira que ellos tampoco tengan señal porque si ellos no la tienen pasan ellos es importante cuando no es señal para nadie la derecha manda y también eso sabes que te vienen por ahí pero la preferencia es en ausencia de señal manda a la derecha siempre entonces es como hacer un ceda al paso y nos tiramos a la izquierda despacito y vemos algunas de estas más nos vamos a encontrar despacito y vamos metiendo ojo esperamos pero no nos complicamos la vida momento que vemos a uno esto es como un ceda y ya vamos tirando alicante lo que tiene muy diferente a elche que está señalizado algunas que hay con cedas otras sin cedas y está bien tener diversidad a la hora de los cruces sabes pues aquí viene por la izquierda no tú mandas tú eres la derecha ahora mismo eso sí eso sí muy bien ahí y ahora echamos un poquito muy bien y aquí tenemos cedano así que freno embrague primerita eso el hábito importantísimo muy despacito tiramos tiramos de reflejos los reflejos eso es grande ya vale muy bien vemos la flecha quien tiene preferencia aquí tenemos la preferencia nosotros nosotros correcto venga vamos vamos contra peatones que lo que nos queda eso es y aquí con calma pues aquí vienen por la derecha está la prohibida y lo es y ahora hay que buscar si tienen ceda o no tienen ceda si eso es eso es muy despacito fíjate que estrecho freno en braga eso es esa es de las dificultades la arreglamos siempre bajando la velocidad bajando la marcha y aquí vamos a ir hacia la derecha al borde del tirón orientamos un cachito aquí tienes el espejo que lo es sí con lo cual hay buena visibilidad verdad eso es entonces en principio con esta detención es buena se ve un poquito lo es el coche 7 eso es que también espejo tú asegura sin prisa porque se ve se ve bien pero hay que fijarse bien bien en el carril jesús jesús la pobreta ahora si no ahora sí eso controlando el espacio está muy bien mejor lo del volante sí 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 mucho mejor mucho mejor de verdad que sí al final mejora estos desayitos y se nota aquí preferencia viene por la izquierda contra los peatones estamos en la escuela peatón encalzada podemos separarnos un poquito un poquito eso es problema solución rápida bien 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 está bien poco a poco ahí está bien una pequeña evolución de este primer día hoy que es el último hoy cerramos aquí el episodio pero abrimos otro abrimos otro tanto y tanto claro por eso por eso que se cierra uno pero se abre el siguiente eso pero el semáforo manda no a chucha vamos allá no hay peatones corre adelante tampoco vamos si se está regulada en verde ahí principio no nos complicamos vamos de frente vamos mirando esto ya analizas el siguiente cruce verdad eso es no está animación pero no bien y eso es correcto eso esperamos un poquito ahí también la señal de prohibida está escondida ayuda ayuda correcto ya tiene la flecha una parte de la información correcto tiene la flecha tiene la señal de siempre y vida coches aparcados que se ve guay y ahora ya buscamos la el c2 sí sí claro que estuve tirando muy bien y ahora otro poquito tirando reflejillo de momento cuarto o quinto no veo eso vamos para adelante pero en esta coche ya ya ves cuarto que está correcto ya ves el cuarto o quinto reflejo tú ya tiras ya venga vamos a girar y de esa primerica a la derecha vale con mucha calma velocidad fácil y no nos complicamos eso es y soltamos freno para que te quede un poquito de fuerza y mirando lejos y ahora poquito a poquito control control de bra y ahora ves por donde vienen los coches ojo despacio ves que ellos no tienen seda primerita y acceder el paso soltamos freno y vamos a ir buscando es aquí súper importante el tema de la señal claro como no tienen seda pero tiene preferencia tienen preferencia eso es esa es la movida vale vamos adelante un cachito y buscando y buscamos ahora lo importante es eso porque ahí está los contenedores y hay poco reflejo pero vamos a ver vamos a ver